La luna salió temprano, las estrellas brillarán, pero el brillo de tus ojos Yo no lo puedo olvidar, el amor que tú me tienes, no lo podrás olvidar Yo te espero mi vidita, si tú quieres regresar Pero no olvides mi amor, que yo te esperaré aquí Si tú me albes yo te doy, todo lo que te ofrecí Pero no olvides mi amor, que yo te esperaré aquí Si tú albes yo te doy, todo lo que te ofrecí Las estrellas brillarán, el día que tú me quieras mami Las estrellas brillarán, tus ojos brujos no puedo olvidar Las estrellas brillarán, si puedes tú con Dios hablar Las estrellas brillarán, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Las estrellas brillarán, mira que linda que linda estás Las estrellas brillarán Las estrellas brillarán, la estrellas brillarán Las estrellas brillarán, la estrellas brillarán Las estrellas brillarán, el día que yo te besé Las estrellas brillarán Pero mira cosa buena se pondrá más bello el mar Las estrellas brillarán Nunca, nunca te podré olvidar Las estrellas brillarán